Música Variedad Bañacina Variedad Amariles Variedad Serranita Estamos beneficiando a más de 800 productores entre los tres distritos Cortegana, La Libertad de Payán y Acá José Galvez donde sus gobiernos locales están involucrando de manera muy directa, organizando a los productores para que ellos puedan participar y formar parte de esa producción de semillas de calidad La semilla de calidad nos garantiza tener mayor rendimiento, mayor producción y también hay algunas variedades que son bien resistentes tanto a la rancha y también al hielo bien gracias también al interés de las autoridades, de nuestras instituciones que nos están asesorando y apoyando también en esto, tenemos más conocimientos también para sembrar nuestra papita Es una papa que ha salido del Instituto Nacional de Innovación Agraria y que es resistente a la rancha prácticamente no es necesario ya estar este, curando con los fungicidas para controlar esta enfermedad tenemos tres variedades que estamos cosechando lo que es Amarilis, Serranita y Bañacina es una papa de excelentísima calidad tanto nutritiva como culinaria Semillas de calidad Semillas de calidad, cosecha garantizada Semillas de calidad, cosecha garantizada Nuestra región Cajamarca cuando uno le pone esfuerzo, dedicación pasión a lo que hacemos muy agradecido con todos ustedes agradecido con nuestro gobernador regional también Mesías Guevara Masihuen y realmente muy complacido y sigamos trabajando sigamos uniendo esfuerzos por un José Gales mejor por un Celendín mejor por un Cajamarca mejor La mejor papa del Perú está en Cajamarca Celendín, piloto agrícola del Perú El Perú está en Cajamarca Celendín, piloto agrícola del Perú Cajamarca, la mejor papa del Perú está en Cajamarca Cajamarca, el Perú está en Cajamarca